El director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Emilio Villanueva Sosa, habló de los recursos para la obra del Parque Corazón, que no se pudo concretar en este año, de las actividades que están haciendo para atraer turismo en el parque y la zona arqueológica de San Gervasio. El director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, el Parque Corazón, lo mencionó, así como en su caso, en un parque muy similar al Cancún. En el caso del Cozumel, es un tema perioditario, es una recuperación de espacios, es un tema que es de gran importancia para la comunidad y también el tema turístico. El gobernador de sus temas, los proyectos peritarios, los proyectos peritarios, siempre se le han dado a la isla de Cozumel a través del Parque Corazón. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.